Doña Jaleo, ¿qué está por ahí? ¿A dónde quieres llevar al negro? Mira que el negro se está cansando ¿A dónde quieres llevar al negro? Mira que el negro se está cansando Por ahí está el mundo, me baja el foco Como si fueran yo a mi palito Por ahí está el mundo, me baja la foco Como si fueran yo a un maricil Ay, ma yo pa' acá Ay, qué canada Ay, qué canada Jaleo, ¿qué hard? Ay, qué canada Vale, ya está en España Ya, mi sexo está Y, si, soy samba ¡Pájalo! 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 Señora guante que me mareo, ponga la otra de maniquí Señora guante que me mareo, ponga la otra de maniquí Porque si sigue con el jaleo, ay viene a seguir a la niña Porque si sigue con el jaleo, Antonio viene a seguir a la niña Crichtonreno, ay viene a Francia, bacala только el aula Que a la però, que la flattering, delicioso está Antonio Miera y tiene la cinturita pa abajo, 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 pa abajo. ¡No me disfruta! ¿A dónde quieres llevar al chanchi? Miren que el chanchi se está cansando. ¿A dónde quieres llevar al chanchi? Miren que el chanchi se está cansando. Me lo puedes llevar al chancho. Como si fueras un paniquín. Todo el mundo teors la cor. Como si fueras un paniquín. Ay, vaya, 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 vaya. El caro allá. El caro allá. De mi c rozeta. De mi c rozeta. Hay, teonas, teas, teas. ¿A dónde quieres llevar al chanchi? ¡No me pones! Venga, y vuelve la cinturita, venga Aquí en el salto Aquí en el salto Gracias